A propósito de este tema de la vacunación, Son Son TV Noticias le preguntó a algunos habitantes del municipio si confían y si aplicarían la vacuna contra el COVID-19 el día que llegue al municipio. Estas son sus respuestas. A raíz de la alta desinformación que circula en redes sociales y hasta en medios de comunicación con respecto a la vacuna, ha sido creciente el número de personas que confían más en estos rumores que en las entidades científicas. Si llega la vacuna algún día a Son Son, ¿usted se vacunaría? Sí, yo lo haría. ¿Y por qué se vacunaría? Pues como le dijera yo, pues sería por un bien de mi salud y todo lo que la gente comenta, pues como muchos países se han hecho vacunar antes uno, ¿por qué no? Pero yo sí lo haría. Sí, de una, claro que sí. ¿Y por qué se vacunaría? No, pues si la estamos esperando, ¿cómo no nos la vamos a colocar? Claro. Lo que pasa es que se divagan muchas cosas, pero por salud, porque yo soy diabético, presión alta, todo eso, si toca, pues sí, con tal de que, aunque hay que esperar a que reaccionen, apliquen siquiera unas mil a ver cómo van, porque yo no me arriesgo, porque uno no sabe que pronto entre esas se mueran 20 o 30, entonces no. Pero sí, sí ve uno que hay efectividad con la vacuna, sí. Y pues Son, son, pongamos que venga más o menos para el 2022, por ahí en febrero, marzo, porque se sabe que lo que hemos hablado en gestión del riesgo, se sabe que llega la vacuna, pero primero van a abarcar Medellín, Río Negro, todo ese valle de aburra, entonces nosotros sí, yo creo que pues que en estas que van a traer ahora no nos va a tocar. Sí, sí me vacunaría. Pues porque sería, pienso yo, la solución a una problemática que llevamos como un año con ella y pues llegar la solución y decirle que no, pues no me parecería como, como lo más justo después de todo lo que hemos pasado. Uy, yo sí, sí, yo es que hubo ahí mismo. ¿Y por qué se vacunaría? Ah, para, para, para abrir la mesa de enfermedad, porque aunque me choca mucho, porque una, eso le me, yo he visto que una, a ver, acá es muy grande, pero bueno, le hace, porque para prevenir, oiga, es que uno, lo mejor es estar uno aliviado. Llega la vacuna, Son, ¿usted se vacunaría? Ay, sí, pues, ¿cómo no? Si es por la salud de uno, yo sí confío en la vacuna. Inmediatamente. ¿Y por qué se vacunaría? Por seguridad. Yo sin pensarlo me hago vacunar, yo me hago vacunar porque pues de todas maneras le sirve a uno para, para evitar el coronavirus, para aliviarse del coronavirus. Y hace mucho tiempo que están con la cuestión de la vacuna y los científicos saben muy bien qué pasa con la vacuna, de tal manera que yo me hago vacunar enseguida. Yo no me haría vacunar porque pues el peligro para las personas de mi edad es poco y sé que hay personas que sí lo necesitarían más pues en el momento cercano. Si a mí no me hace daño o siento o creo que el virus, mejor dicho, no me hace daño, creo que no hay necesidad de la vacuna para mí. El llamado que han hecho las diferentes organizaciones e instituciones de salud mundial es a confiar en los procesos científicos que se han desarrollado en torno a las vacunas y que hasta la fecha vacunarse es la única forma de contrarrestar las causas que deja el COVID-19.